La joven, de 16 años, nacida en la localidad madrileña de Alcorcón, le dijo a su madre que iba a tomar el autobús desde su casa de Camarena, a Arroyo Molinos, Madrid, para ver a una amiga. La desaparición se produjo sobre las seis y media de la tarde. Diane mide 165 centímetros, tiene 16 años y un pírcine en la lengua. Su aspecto es caucásico y dijo a su madre que iba a ver a una amiga llamada Malua. Diana, a la madre de la desaparecida, le dio permiso hasta el día siguiente a las 9 o 10 de la mañana. Al día siguiente la madre le escribió por WhatsApp y su hija le contestó que iba a tomar el siguiente autobús. Entonces comenzó una discusión entre madre e hija, manifestando entonces Diane Elizabeth que no quería volver a casa cuando su madre le recriminó el estado de su habitación y que saquéis a los perros a pasear más a menudo. Según algunas informaciones, madre e hija también discutieron por un supuesto noviazgo de la joven. Por tanto, se especula ahora con la posibilidad de que la desaparición sea voluntaria. En cualquier caso, la organización SOS Desaparecidos emitió el lunes por la tarde una alerta a través de sus redes sociales para tratar de dar con alguna pista de Sayan. Como apunta el cierre digital, la joven estudiaba en un centro de formación profesional de Alcorcón y hacía prácticas en una empresa llamada Villa Saluten de Mostoles, un centro de día. Sayan llevaba el DNI consigo, aunque su madre desconoce qué cantidad de dinero llevaba encima cuando se fue.